No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que nos surjas tú Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo Lleno de ilusiones Aprendí Que la semana tiene mal Y me muero por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna y mi sol Eres mi noche de amor Adoró El brillo de tus ojos Es lo dulce Que hay Es lo dulce